Esta hora hacemos un contacto con nuestro compañero Jesús Manzanares, él se encuentra en la Academia Militar con información de último minuto. Te escuchamos Jesús. Así es María Alejandra, muchísimas gracias. Yo me encuentro en la Academia Militar de Venezuela. A esta hora el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, hace acto de presencia. Hoy, 6 de marzo del año 2015, cuando ya se han cumplido dos años de la partida física del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, el jefe de Estado está justamente en un área contigua al Salón Simón Bolívar, el Libertador, donde fue velado por más de 10 días el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana hace exactamente dos años y que recibió la visita masiva de todo el pueblo venezolano en las distintas latitudes de nuestro país y que también, como podemos recordar, recibió la solidaridad de todos los mandatarios de América Latina y el Caribe, así como de África, Asia y Europa. Ahí lo vemos entonces acompañado del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, además del general en jefe y ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. En este momento, el jefe del Estado venezolano está viendo justamente los uniformes que el jefe del Estado, el Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías, usó a lo largo de toda su carrera militar desde el 7 de agosto del año 1970, cuando ingresó por primera vez a la Academia Militar en el Plan Andrés Bello, hasta el final de sus días. Recordemos que el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana siempre mantuvo un vínculo estrecho con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fue aquí, en estos salones, en estas paredes, donde forjó su resiedumbre como militar y, por supuesto, formó su carácter, su moral y, por supuesto, también los ideales que lo llevaron después, un 4 de febrero de 1992, a irrumpir sobre el escenario político nacional e internacional para sembrarse como una esperanza del pueblo venezolano. Allí lo vemos, el jefe del Estado en este momento pasa por revista, por los uniformes de campaña y de graduaciones que usó el jefe del Estado venezolano y Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, recibe la explicación de uno de los cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y, por supuesto, también de todo el personal que se ha desplegado aquí el día de hoy en la Academia Militar de Venezuela. La Casa de los Sueños Azules, durante más de cinco años, fueron en estos salones, en estos espacios, donde el presidente y Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, comenzó a aproximarse a los ideales de libertad y de justicia social, así como también, por supuesto, toda la doctrina bolivariana, robinsoniana y zamorana que hoy sostiene a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que ha sido objeto, como hemos visto en los últimos años, de diferentes señalamientos por parte de sectores conspiradores que, a escala nacional e internacional, han tratado de chantajear a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se revele contra el gobierno legítimo del comandante presidente Nicolás Maduro Moros, que el día de hoy, como ha sido a lo largo de todos estos años, ha recibido el apoyo firme de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que no ha cedido, precisamente, a las provocaciones de la derecha nacional e internacional para tratar, precisamente, de generar una situación de desestabilización en nuestro país. Aquí lo vemos, como observamos en las imágenes, uno de los uniformes de campaña que usaba, precisamente, el presidente de la República, comandante supremo Hugo Chávez, en los diferentes cursos de comando que él mismo realizó a lo largo de todos esos cinco años, entre 1970 y 1975, cuando egresó de la promoción Simón Bolívar, en su segunda clase y obtuvo máximos reconocimientos por ser, precisamente, uno de los primeros de su promoción. Lo acompaña, como ya hemos visto, el presidente Daniel Ortega, entre otras personalidades del mundo militar. Mi comandante, jefe, lo invito a que observa la placa de mi comandante supremo, de la promoción, después de estar en 2005, promoción Simón Bolívar. Recordemos que mi comandante supremo ingresó a la camión militar del ejército bolivariano queriendo ser un béisbolista profesional, pero era una decisión que no lo acompañaba a su familia. Después de haber culminado su bachillerato en el liceo Daniel Florencio Oliari, mi comandante supremo era un hombre recio y de convicciones claras. Este gran recinto marcó su vida sentimentalmente, ya que aquí fue donde se formó y se adiestró para cambiar la política de Venezuela. Mi comandante supremo, en una entrevista en el 2011, él expresa que al ingresar a la camión militar del ejército, su vida empieza un ciclo experimental, un ciclo de cambio y transformaciones, porque sus palabras fueron, por azar caía en la camión militar del ejército bolivariano, pero que no tenía vocación militar aún, pero que fue aquí donde nació ese verdadero soldado venezolano y bolivariano. Yo digo que mi comandante supremo siguió la carrera que le usó a las armas no solo por obtener honor que ya dan, sino por libertar al pueblo venezolano y por merecer la bendición de todos los venezolanos y de toda Latinoamérica. El cadete Hugo Rafael Chávez Frías perteneció al equipo del famoso campeón, fue un equipo de béisbol y al conjunto de música criolla. Él era clase disciplinario, fue brigadero, hoy en día segundo brigadier de la academia. Mi comandante supremo se graduó de oficial de la academia y es especializado en el arma de comunicaciones militares. Esta placa plasmada aquí en el gran hall de la academia es una simbología de gran motivación para el cuerpo de cadete y la cadena militar del ejército bolivariano, ya que en ella vemos el arduo trabajo de mi comandante supremo, líder de la revolución. Gracias, mi comandante jefe. Gracias, mi comandante jefe. Gracias, mi comandante jefe. Que iba a pensar, que iba a ser el lugar donde el pueblo lo iba a reconocer. Aquí pasaron millones de personas a reconocerlo. Gran hombre. ¿Sabes por qué fue grande? Porque amó esta patria. Fue leal con el pueblo. El amor a la patria y la lealtad al pueblo. Por eso fue grande. A partir de ahí, todo se puede. Te digo, mi comandante jefe. Me felicito. Gracias, mi comandante jefe. Muchas gracias. Bien, entonces, allí vemos al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, recorriendo los espacios del Salón Libertador General en Jefe, Simón Bolívar. El espacio donde hace dos años fue traído el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, para recibir el último adiós, recibir la solidaridad inmensa del pueblo venezolano, así como de diferentes personalidades a escala mundial. Allí saluda precisamente a parte del alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado de Daniel Ortega, recordemos que como parte precisamente de los intercambios militares que tienen los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América, aquí se forman oficiales, cadetes de origen nicaragüense, así como también bolivianos y de otros países que forman parte del ALBA, como parte de los esfuerzos que han hecho estos gobiernos integrantes de esta iniciativa que ha tomado el presidente Hugo Chávez en el año 2003 para cohesionar un nuevo sistema de defensa latinoamericano que tenga precisamente como objetivo fundamental proteger a nuestras naciones de las constantes amenazas que cierne sobre nuestros países. El imperialismo norteamericano deseoso, como lo ha demostrado a lo largo de la historia del siglo XX, de apropiarse de los principales recursos naturales de todo el continente. Allí justamente donde está parado el jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, fue el punto donde se ubicó el féretro del comandante supremo Hugo Chávez Fría y por donde desfilaron millones de personas de todo el pueblo, de todas las latitudes de nuestro país. Allí está su llama ardiente, la llama que encendería aquel 4 de febrero de 1992 y que jamás se apagaría aún después de su partida física. Dos años después los ideales del chavismo se mantienen marcando el rumbo político del proceso que el comandante Hugo Chávez inauguró aquel 6 de diciembre del año 1998 cuando fue electo con el 54% de los votos y que 13 años después permaneció invicto con el apoyo ineludible del pueblo venezolano en todas las facetas, no solamente en el ámbito electoral, sino también en las calles de nuestro país. Recordemos aquel 11 de abril del año 2002 cuando la derecha irrumpió sobre el poder de Venezuela y fue el mismo pueblo dos días después, el 12, el 13 y el 14 de abril cuando restituyó los poderes en Venezuela que habían sido usufructuados por la derecha nacional e internacional. Allí observa el jefe del Estado venezolano en otro espacio contiguo del Salón Simón Bolívar de la Academia Militar de Venezuela, una exposición precisamente sobre esos momentos difíciles que tuvo que pasar el pueblo venezolano cuando él mismo, Nicolás Maduros, pocos minutos después de conocerse la noticia, pues le anunció al país que Hugo Chávez Frías había partido hacia otra dimensión. En estos instantes allí ven la exposición del Chávez militar, del Chávez presidente, del Chávez poeta, del Chávez pensador, de las múltiples facetas de este hombre que sin duda alguna marcó un antes y un después en la historia política de Venezuela que se enraizó en el corazón del pueblo, que recorrió cada estado, cada municipio de nuestro país llevando precisamente las banderas de la igualdad y de la justicia social así como también del socialismo bolivariano del siglo XXI. Un acto por demás histórico pues reúne toda la espiritualidad que precisamente embargaba al comandante supremo de la revolución bolivariana y además por la presencia de uno de sus más importantes amigos a lo largo de todo este trajinar político revolucionario Daniel Ortega, hombre de grandes luchas y de grandes batallas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI que ha convertido a Nicaragua en una referencia junto con Venezuela y Cuba y por supuesto también otras naciones como Ecuador y Bolivia como espacios, como naciones de referencia del antiimperialismo en todo el continente baluartes fundamentales de la nueva época que en este momento transcurre no solamente en Venezuela sino también en toda América Latina. Allí vemos entonces al jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, saludando a los cadetes, a los oficiales que en este momento pues hacen vida aquí en la Academia Militar de Venezuela y por supuesto también a todo el personal que también están desplegados. Allí están precisamente los cadetes de Nicaragua, me acota aquí un oficial que hacen estudios aquí en la Academia Militar de Venezuela como parte entonces de las alianzas de la alternativa, de la alianza bolivariana para los pueblos de América que han recibido su educación totalmente gratis sobre la base de la doctrina nacional bolivariana que es la que de una u otra manera sostiene a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí además de cadetes nicaragüenses también otros países del ALBA como Bolivia por ejemplo y también como Cuba hacen vida en esta Academia Militar de Venezuela, la Casa de los Sueños Azules de donde se inspiran precisamente los militares venezolanos para forjar una carrera basada fundamentalmente en la resiedumbre, en la disciplina y por supuesto también en el arrojo por la defensa integral de la soberanía nacional y de la patria. Allí vemos entonces al jefe del Estado venezolano acompañado de Vladimir Padrino López, el general en jefe y ministro de la defensa del presidente Daniel Ortega de la primera combatiente, Silvia Flores, entre otras personalidades que le han acompañado el día de hoy que ha tenido una intensa agenda noticiosa, recordemos que llegó a nuestro país tal como lo había anunciado el propio jefe de Estado en su programa En Contacto con Maduro, la delegación de la UNASUR encabezada por su secretario general Ernesto Samper, además de los cancilleres María Ángela Holguín, Ricardo Patiño y Mauro Vieira para precisamente garantizar con su veeduría la estabilidad política de nuestro país. Ya se reunieron a tempranas horas de la tarde, de la mañana, con el jefe del Estado venezolano. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía del señor Daniel Ortega, presidente de la República de Nicaragua, y la honorable comitiva oficial que le acompaña, la ciudadana Silvia Flores de Maduro, primera combatiente de la República, el ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De los señores mayores generales y almirantes, comandantes de componentes, de los señores oficiales generales y almirantes integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias. La Cruz de Regimiento de Ingenieros General de Brigada Agustín Codazzi, data desde el año 1953, se construye con un símbolo de protección a los hombres del arma de ingeniería del referido regimiento, quienes en sus funciones exponen sus vidas. Atención comandante, doña Ricón, me escucha. Le escucho, mi comandante en jefe, Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. En la patria, Codazzi presente. Mi comandante en jefe, buenas noches. Buenas noches, estamos aquí 6 de marzo. Aquí en el recinto donde crecieron los sueños de nuestro gigante, nuestro comandante Hugo Chávez. Llenos de sentimientos, de recuerdo, de hace dos años cuando el pueblo de Venezuela lo trajo hasta su alma mater, su cuna, donde nació a la vida grande de la patria. Y hemos venido a darles saludos a nuestros cadetes de las cuatro escuelas. Y aprender además la cruz de Codazzi, que es signo de unión, de armonía, de fuerza moral, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así que, comandante Núñez Rincón, proceda de inmediato a prender la cruz. Y con el encendido de la cruz, que se sigan encendiendo las luces de la patria que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez. En homenaje a nuestro comandante, a dos años de su llegada a su alma mater. Proceda de inmediato, comandante Núñez Rincón. Entendido mi comandante en jefe, desde acá, desde la colina Gato, en la ruta al Chimborazo, en estas colinas tan apreciadas y tan recorridas por nuestro comandante supremo, en nombre de todo el personal civil y militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el deseo de expresar con un símbolo visible, desde las alturas de este fuerte militar, que irradie con su luz, en todo el Valle Caraqueño, nuestro sentimiento de apego, de lealtad y de compromiso, para con el legado siempre vigente del líder eterno de la revolución bolivariana, solicito su autorización para hacer el encendido de la tradicional cruz del Codazzi, en honor a la memoria del comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Encender la cruz! Muy bien, felicitaciones, muchas gracias, comandante Núñez Rincón. Ahí está esa cruz. Ahí están los cohetes, pues. De nuestro gigante, a nuestro gigante, en homenaje, como le decía a la cadeta, usted sabe por qué nuestro comandante Hugo Chávez logró ascender al más alto nivel del amor del pueblo y de la historia. Por una razón muy simple, por su amor a la patria y por la lealtad absoluta a nuestro pueblo, a la historia. Amor y lealtad es la orden, a la patria y al pueblo. Muchas gracias, felicitaciones. ¡Entendido, mi comandante en jefe! Callejón de honor, a la ley, a la ley. Desplazamiento de las autoridades ante el monumento 4 de febrero. Habrá que recordar todos los días en nuestros cuarteles, en nuestras escuelas, en nuestros patios, allá en los campos de entrenamiento, en todas partes la palabra de Bolívar cuando dijo sigo la gloriosa carrera de las armas solo por lograr el honor que ellas dan para libertar a mi patria y para merecer las bendiciones de los pueblos. Para eso nos hicimos soldados y por eso nos hicimos soldados rebeldes y por eso nos hicimos soldados revolucionarios y por eso aquí estamos para darle toda nuestra vida al pueblo venezolano y al sueño bolivariano, a la patria de Bolívar y Chávez. Chávez, siempre Chávez. Es imposible que se piense en hacer una revolución sin que la juventud se convierta en el motor fundamental aportando su pureza, su amor, su fuerza y su pasión. Muchachos de Venezuela, jóvenes, soldados, vengan todos a construir la patria de ustedes, la patria de los hijos que ustedes tendrán algún día en esta tierra heroica de Venezuela. De los jóvenes venezolanos, soldados venezolanos, nosotros tenemos que terminar de abrir el camino y despejar el panorama porque ellos harán la patria grande, la patria de Bolívar y Chávez. ...a el monumento 4 de febrero del Patio Rojo de la Academia Militar de Venezuela, acompañado de Daniel Ortega, de la primera combatiente Silvia Flores y de Vladimir Padrino López Saluda. Universidad Militar Bolivariana de Venezuela para girar hacia el monumento 4 de febrero. ¡A la D! ...colocado tras la reja... ¡Adique! ¡Chum! ¡A la D! ¡A la D! ...a la D! ...a la D! Gracias. 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 La República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Letra de Vicente Salias, música de Juan José Landaeta. En la voz inmortal del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Atención. Fui. Colombia. Y un poco lo pregunte en silencio, orando a su pregunta de Neruda-Padre. Eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sin soy yo, pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. ¡Gracias por ver el video! 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 Aquellas cartas, aquellas palabras, aquel funcionario Mr. Irving de los Estados Unidos de Norteamérica, el cual pretendía hollar sobre nuestra autonomía, sobre nuestra independencia, pretendiendo al igual que hoy en día ponernos condiciones sobre aquella embarcación que capturamos nosotros por allá por el Orinoco, que traía pertrechos hacia el otro imperio español. Yo debo decir y tomar y traer acá aquella expresión del libertador cuando le dijo, mire Mr. Irving, la mitad de nuestro país ha fallecido defendiendo este suelo patrio, el resto que queda ansía merecer o tener igual suerte si alguien se atreve a meterse con nuestro país. Mi comandante en jefe, bienvenido acá a su academia militar, sitio donde en cada corazón de cada cadete, de cada oficial, palpita la llama inquieta y el corazón de nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Bienvenido, bienvenido, mi comandante jefe. A continuación, proyección audiovisual, comandante supremo Hugo Chávez, líder militar. Atención, para girarse a las pantallas, media, vuelve. Adique, chung. Sigo la gloriosa carrera de las armas, solo para lograr el honor que ellas dan, para libertar a mi patria y para merecer. Las bendiciones de los pueblos. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. A ustedes, cadetes, hablo de manera particular y especial, cadetes de hoy, oficiales del mañana, generales, aquí están los generales del ejército del 2030 y más. Paradas de armas, paradas de armas, hablo de manera especial, desde mi esencia de soldado. No puede ser una casualidad, ya Bolívar lo dijo también. Ese Bolívar nuestro de cada día, lo dijo. Venezuela nació en un divac. Estamos comenzando a ver en Venezuela y a vivir en Venezuela lo que es una verdadera democracia. Como está señalado en la constitución bolivariana, no solo representativa, sino más aún participativa, protagónica. Y los militares no podemos estar por fuera de ese proceso. Los militares tenemos que participar. ¿Cómo no vamos a participar los militares en el proceso de construcción de una patria? Si debemos estar en la primera fila de los patriotas. Los patriotas. Donde se llame a un patriota, ahí debe estar un soldado. El patriotismo. Bolivariano. Decía Bolívar, el patriotismo es un fuego sagrado que no se puede esconder. Ahora estamos todos sumados al proceso, junto al pueblo, al proceso de independencia. Pero es el mismo proceso. Ahora estamos obligados a defendernos, a incrementar nuestra capacidad defensiva. La meta, muchachos, de la Fuerza Armada Bolivariana. Es convertir a Venezuela en una fortaleza inexpugnable. Y así la dejaremos a nuestros hijos. Somos los hijos de Bolívar, pues. Que nadie se extrañe por eso. Somos soldados del pueblo y para el pueblo. Somos pueblo en armas. Somos soldados revolucionarios. Somos soldados antiimperialistas. Porque nacimos desde siempre para enfrentar los viejos imperios y los nuevos imperios. Junto a nuestro pueblo. Y darle independencia y dignidad a esta patria que se llama Venezuela. La Fuerza Armada venezolana hoy tiene el mayor poder de combate que jamás tuvo en toda nuestra historia. Hay una estrategia de ataque contra la Fuerza Armada, contra su liderazgo. Rodilla en tierra a la Fuerza Armada, cuadro cerrado, bayoneta calada, como un solo hombre, una sola mujer. Firmes en el cumplimiento de nuestro deber, de nuestras obligaciones para garantizar la independencia nacional. A la Fuerza Armada, a la Fuerza Armada Nacional, bolivariana, aunque les duela. Bolivariana, revolucionaria, socialista y chavista. Así es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de hoy. Y cada día lo será, mucho más, en conciencia, en unidad y en profundidad. Para garantizar así, con las armas en la mano y junto al pueblo, el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años de lucha. La independencia nacional. Unidad, unidad, lucha, batalla y victoria. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Un fuerte aplauso a nuestro Comandante Supremo y Eterno por su salto a la inmortalidad de parte de los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. ¡Viva Nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez! ¡Chávez, siempre Chávez! ¡Firmes! Para girar hacia el monumento 4 de febrero. ¡Media! ¡Muy! ¡Adique! ¡Chú! Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el pueblo en armas, como un todo, es y tiene que seguir siendo el garante por excelencia de la paz bolivariana, la paz verdadera. Una de las columnas fundamentales de esta revolución bolivariana y de esta patria venezuela es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entrega de tabletas por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los institutos de formación de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recibe, distinguido de primer año, Andrés Serrano Fonilla, Academia Militar del Ejército Bolivariano. Gracias. 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 Bien, entonces, a esta hora vemos al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, haciendo entrega de las tabletas Canaima Universitaria a los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de las distintas academias. Son tabletas con un dispositivo de pantalla táctil de 10 pulgadas, además de procesador con altas capacidades, dos cámaras WEC, un puerto micro USB, además de adaptadores. La tecnología que necesitan los cadetes de esta institución militar para hacer sus respectivas investigaciones. Recordemos que aquí en la Universidad Militar Bolivariana se estudia diversos temas que tienen que ver con la historia, la geografía, la formación ciudadana, la unidad cívico-militar, que son aspectos fundamentales en la formación académica de los militares que allí cursan estudio, incluyendo, por supuesto, también a los oficiales de Nicaragua, Bolivia, Cuba, y los demás países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. En total, el gobierno nacional ha entregado más de 5.900 unidades como este tipo en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Esfuerzo que está haciendo precisamente el gobierno nacional para garantizarle a los cadetes, a los estudiantes de todas las universidades de nuestro país, acceso a Internet. ¡Fuertes aplausos de parte de los cadetes! Guardia Marina Charon Caterine Núñez Rodríguez, Academia Militar de la Armada Bolivariana. Guardia Marina Charon Caterine Núñez Rodríguez, Academia Militar de la Armada Bolivariana. Son tabletas que además cuentan con conexión Wi-Fi, conexión Bluetooth, lector de memoria micro SD, además de sistema operativo Android, software libre, de conformidad con el decreto número 3.390 emitido por la Presidencia de la República el 23 de diciembre del 2004. Y por supuesto, toda la indumentaria necesaria. Vamos a escuchar parte del audio ambiente que se está generando hasta ahora en el patio rojo de la Academia Militar de Venezuela. Y nuestra historia, y nuestro legado es que sigamos haciendo historia y llevar la batuta en la guerra constante de nuestra vida, de independencia o nada, mi comandante en jefe. ¡Nada! 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 La política moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los cadetes, aquí mismo donde se formó Hugo Chávez Frías, durante toda su carrera militar, donde forjó sus ideales de libertad y de justicia social, donde comenzó a estructurar un pensamiento basado en el bolivarianismo y basado fundamentalmente también en el patriotismo y en los clásicos también del marxismo que nutrieron el pensamiento de Hugo Chávez Frías a lo largo de toda su vida y que sin duda alguna marcó el carácter humanista del cual ha sido reconocido no solamente en Venezuela, sino a lo largo de todo el continente. De hecho, a propósito de esta fecha, podemos recordar lo que expresó el expresidente uruguayo, José Pepe Mujica. Yo conocí al Che Guevara, yo conocí a Mao Zedong, pero este hombre, se refería a Hugo Chávez Frías, rompió todos los moldes. Y es que sin duda alguna, Hugo Chávez Frías no solamente rompió los moldes, sino también los paradigmas, las formas de hacer política en Venezuela. Vamos a escuchar. Brigadier Mayor Víctor Pérez Martínez, de la Academia Militar de la Aviación Militar Bolivariana. La independencia y patria socialista, buenas noches, mi comandante jefe, permiso para hablar con usted. Solicito su autorización para recibir la tableta Canaima, la cual contribuye con nuestra formación como oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y dando así a demostrar que estamos cumpliendo con uno de los objetivos históricos que dejó nuestro Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, como es, convertir a Venezuela en una potencia, no solo en lo económico, sino también en lo tecnológico, mi comandante. Y a Maracay, nuevamente. Toda la tecnología, los programas para su formación, su estudio, vive la bien, vive la espíritu, vive las ideas, vive los valores. Es lo más importante que el soldado. El soldado triunfa por su moral. Luego por la arma que le propone el soldado triunfa por su moral. El soldado triunfa por su moral. La moral de la mano. Gracias. ¿Qué es lo más importante que el soldado triunfa por su formación? ¿Qué es lo más importante que el soldado triunfa por su formación? Brigadier Catrin Hernández Salcedo, de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Qué es lo más importante que el soldado triunfa por su formación? Independencia y patria socialista. Buenas noches, mi comandante jefe. Solicito su autorización para recibir la tableta canadisma como donación de la revolución bolivariana para la formación socialista del cadete y revolucionario de la patria bolivariana. De Ruyo Estado Tachira, mi comandante. Alferes Auxiliar Luis Miguel Montilla. Academia Militar Técnica de la Fuerza Armada Bolivariana. Independencia y patria socialista. Buenas noches, mi comandante jefe. Solicito tu autorización para recibir la tableta canadisma otorgada por la revolución bolivariana para contribuir con el desarrollo educacional tecnológico de nuestra fuerza más nacional. ¿De dónde? ¿De dónde? Solicito tu autorización para recibir la novelística, la literatura, el ensayo, el pensamiento profundo de la historia de la América Latina. ¿Qué lo llevo? Solicito. Chávez, independencia y patria socialista. Mi comandante jefe, permiso para retirarme. Y cadete de primer año, deciré Carolina Linares Vivas, Academia Militar de Medicina. Chávez vive. Independencia y patria socialista. Academia Militar de Medicina al servicio de la vida. Mi comandante jefe, buenas noches. Solicito su autorización para recibir la tableta canaima como donación de la revolución bolivariana para el proceso de formación socialista. Excelente, mi comandante jefe. Exactamente, mi comandante jefe. Es el legado que nos dejó nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría. De San Cristóbal, Estado de Táxira. La estudiante jefe. De San Cristóbal, Estado de la República. De San Cristóbal y Estado de la República. Para que cultive en profundidad el conocimiento. Además el conocimiento científico. Para que sean los mejores médicos y médicas. Que tengan a nuestra patria conocimiento humanístico, histórico. Muy importante. Cultivar el alma, la moral, el conocimiento. alimentar la conciencia siempre para que nosotros ganemos la batalla más importante que tenemos que ganar es la batalla de las ideas todas las demás caen a nuestros pies cuando ganamos la batalla de la razón de las ideas, de la moral muchas gracias mi chávez vive independencia en patria socialista mi comandante jefe permiso para retirarme damos un fuerte aplauso nuestros compañeros y compañeras soldados, hijos e hijas del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría palabras del señor Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana atención buenas noches cadetes de la patria de la paz y de precios de la paz y de la paz Habe en la parte la paz y de la paz adique chum hoy Y ha sido un día muy especial, ha sido un día de mucho trabajo, mucha sensibilidad también. Han pasado dos años de la partida física de nuestro comandante Hugo Chávez. Aquí está invitado especial, ya que estuvo en la cumbre de Petrocaribe, uno de los más sinceros, leales y queridos amigos de nuestro comandante Hugo Chávez. Y quiero saludarlo muy especial, se trata del comandante revolucionario, presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra. Compañero leal de las causas bolivarianas de nuestra América. Quien compartió casi dos décadas junto a nuestro comandante en la búsqueda de los caminos de la paz, la dignidad, la igualdad, la democracia verdadera, la independencia. Siempre bienvenido, querido comandante presidente, y un saludo a Rosario, a todo el pueblo de Nicaragua. Ya tuvimos el honor de saludar a los cadetes y a las cadetas de la República de Nicaragua que estudian en nuestras escuelas militares. Querido compañero general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular, para la defensa y comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Queridos generales, queridos generales, del alto mando militar, presentes, comandante general del Ejército Nacional, mayor general Izquierdo Torres, comandante general de la Armada Militar Bolivariana, almirante Jairo Avendaño, comandante general de la Armada Militar Bolivariana, mayor general Eustimio Criollo, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Reverol, Néstor Reverol, comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana, mayor general Rubio Silva, y todos los miembros del alto mando militar, oficiales invitados, general Rodríguez Cabello, rector de la Universidad Militar Bolivariana, todos los directores de las academias, cadetes, cadetas, de la Academia del Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional, Academia Técnica, Academia de Medicina, como han ido creciendo los nuevos conceptos, la nueva visión para la preparación de la juventud y del nuevo liderazgo de la nueva Fuerza Armada que hoy tiene la patria de Bolívar. Gracias, compañera Primera Combatiente, Silvia Flores, Almiranta en Jefa y Ministra del Poder Popular, de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Primera Almiranta en Jefa de la Historia de Nuestra Patria. Gracias, ministros, ministras, invitados especiales. Hoy ha sido un día de mucho trabajo, les decía, cadetes, cadetas. Hoy hemos estado en contacto directo con el legado maravilloso de nuestro comandante Chávez. En la mañana estuvimos reunidos con UNASUR, su secretario general, el grupo de cancilleres, que han venido a traer el respaldo de UNASUR a la independencia y a la democracia venezolana y han venido a apoyar a Venezuela en nuestra lucha porque se respete nuestra patria y apoyar a Venezuela en nuestra lucha contra las amenazas golpistas, pinochetistas de la derecha retrógrada y maltrecha. Estuvimos compartiendo varias horas de trabajo con UNASUR Unión de Naciones Sudamericanas como hubiera querido tener el presidente mártir Salvador Allende una UNASUR que protegiera a Chile de la agresión y la destrucción de la democracia y la masacre de 18 años que significó el pinochetismo proimperialista. Luego tuvimos una maravillosa jornada de trabajo con 18 países, 19 con Venezuela que formamos parte de Petrocaribe un proyecto de integración energética que nació en junio del 2005 en el concepto bolivariano de la unión para la liberación, para la independencia para la prosperidad de nuestro pueblo allí estuvimos con los presidentes primeros ministros, jefes de delegación durante 5 horas trabajando en los nuevos planes de integración económica, comercial cultural, social de expansión de los planes para vencer el analfabetismo la miseria de construcción de sistemas de salud que protejan a nuestros pueblos de la estabilidad energética de la región puedo decir que la cumbre de Petrocaribe hoy se sintió la presencia de la energía del legado del comandante Chávez en las palabras de cada presidente de cada primer ministro de cada jefe de delegación no puede dejar uno como venezolano en estos días tan sensibles dejar de emocionarse cuando escucho en francés en inglés en holandés y en español el mismo sentimiento cuando escucho a nuestros hermanos del Caribe Centroamericano del Caribe Insular del Caribe Oriental del Caribe Suramericano la misma expresión de amor de admiración por nuestro comandante Chávez quien lo reconoce como un nuevo libertador del siglo XXI tenemos que sentirnos orgullosos y yo hice algunas reflexiones y les decía y les dije como en tan corto tiempo de vida pudo un ser humano nuestro nuestro venezolano nuestro americano cambiar el mundo que conoció ¿cómo pudo? ¿por qué pudo? tenemos que preguntarnos y este es un escenario perfecto para preguntarnos grandes asuntos de la vida de nuestra patria y conseguir grandes respuestas desde el corazón desde el alma sincera de ustedes cadetes y cadetas porque ustedes llevan la pureza del alma de la patria en ustedes ustedes encarnan la pureza más grande que tenga no sólo la fuerza armada nacional bolivariana ustedes encarnan la pureza más grande que tenga la juventud de esta patria del siglo XXI y son ustedes quienes pueden responder por qué cómo yo comparto con ustedes mi reflexión de haber tenido el privilegio histórico de estar al lado de ese gigante de conocerlo de interpretar a profundidad la esencia de su ser de su pensamiento de haber indagado y conocido a profundidad su formación de saber cómo ese muchacho que llegó aquel 8 de agosto de 1971 a esta academia ese muchacho de sabaneta de varina que vino con los sueños de ser jugador profesional de béisbol de jugar con el magallanes de ser como el látigo chávez su héroe aquí llegó Hugo Chávez como decía él trivilín el arañero de sabaneta el muchacho humilde que tenía un pantalón y una camisa y un solo par de zapatos el muchacho que había nacido en un rancho de palma con piso de tierra ese muchacho campesino que forjó sus valores de amor de solidaridad de lealtad con su abuela con su padre con su padre que se crió en el amor más auténtico que puede existir que es el amor de los humildes es el amor sincero el amor de los humildes ese trivilín entró aquí a esta academia y aquí en estos pasillos en esta plaza inolvidable para él entre aulas ejercicios paradas militares aprendizaje encontró a Bolívar encontró el espíritu encontró el pensamiento encontró la llamarada de Bolívar que le entró en toda la magnitud de su alma buena y se casó con la patria y tomó la decisión de convertirse en un militar del ejército de la patria de Bolívar ahí empezó su segunda vida llegó como un joven trivilín y aquí fue forjando su disciplina su compromiso su visión de futuro su solidaridad fue un cadete destacado así lo conoce toda su promoción lo reconocen con cariño un destacado cadete siempre preocupado por los problemas de nuestra patria siempre preocupado por la formación moral histórica de los futuros líderes de nuestra fuerza armada pudiéramos decir que nuestro comandante Chávez tuvo una primera vida del 28 de julio de 1954 al 8 de agosto de 1971 y cuando ingresó aquí sin él saberlo comenzó su segunda vida la vida de cadete de líder militar de patriota de bolivariano creo que siempre fue un cadete así se sintió y cultivó los valores puros sinceros del cadete para ver la vida y para ver los grandes asuntos de nuestro país le tocó al comandante Chávez y a nuestra generación vivir épocas de dolor de saqueo de la patria de masacre de la patria seguramente ustedes han estudiado muchachos en las aulas general Rodríguez Cabello seguramente ustedes han estudiado la historia reciente del siglo 20 estoy seguro de eso y saben lo que nuestra generación muy joven tuvo que enfrentar nuestra patria era una neocolonia de las transnacionales petroleras gringas nuestra patria era una neocolonia del fondo monetario internacional y de la oligarquía financiera mundial en Venezuela no se movía un alfiler en las políticas públicas sin recibir el visto bueno o la negación de Washington del fondo monetario de las oligarquías internas y eso llevó a nuestro país rico por el petróleo y los recursos naturales acumular una pobreza del 80% acumular una miseria una pobreza extrema por encima del 40% dolor sangre sudor y lágrimas vivió nuestro pueblo en la década de los 80 de los 90 fue desapareciendo la educación pública y privatizándose toda la educación el que no tenía para pagar no estudiaba fue campeando la deserción escolar privatizándose todos los servicios de salud el derecho a la alimentación no existía en las familias pobres que eran la mayoría los niños le daban perrarina o le hacían tetero con el agua que sobraba del espagueti para que los niños medio levantaran el ánimo era un país saqueado por los cuatro costados y un pueblo entero estalló de impotencia y de rabia y dijo ya basta un 27 y 28 de febrero y desde el poder político llegaron las órdenes de masacrar al pueblo fue lo que dijo comandante Hugo Chávez para entonces mayor del ejército le decía a sus alumnos le decía a sus oficiales que aquel 27 y 28 de febrero había caído la maldición de Bolívar cuando dijo maldito sea el soldado que vuelva sus armas sobre su pueblo esa generación esa juventud tuvo que llevar en el alma esa culpa por eso hay que entender muy bien la historia y saber que el 4 de febrero de 1992 no fue un golpe de estado no fue un grupo de conjurados no fue una acción de rebelión patriótica fue una voz que se levantó por la dignidad de todos fue una rebelión contra las cúpulas las oligarquías fue una rebelión antiimperialista fue al sacrificio una generación de militares encabezado por nuestro comandante Chávez con valentía con coraje con responsabilidad con amor al pueblo lo dejaron todo como dice nuestro libertador echaron el miedo a la espalda para salir a salvar la patria 180 años después de la traición de Páez a Bolívar esa fue la historia de aquel 4 de febrero de 1992 también sin saberlo también sin saberlo ese extraordinario ser humano que dijo asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano ese extraordinario ser humano líder militar intachable patriota bolivariano antiimperialista cuando dijo el por ahora no lo sabía muchacho no lo sabía estaba empezando su tercera vida 4 de febrero en la madrugada Hugo Chávez pasó de ser un líder militar destacado impecable a ser líder revolucionario de una patria que despertaba empezó su tercera vida desde el 4 de febrero de 1992 hasta hace dos años 5 de marzo del año 2013 corto tiempo si lo vemos en términos de historia del 4 de febrero de 1992 al 5 de marzo del año 2013 hay 21 años 21 años un mes y un día y en 21 años fue capaz de convocar las fuerzas más honestas más morales más patriotas de nuestra amada Venezuela para iniciar otro camino para retomar el camino original fue a la cárcel con dignidad perseguido y allí y allí en la cárcel maduró la visión de país el árbol de las tres raíces que había fundado las tres raíces del proyecto nacional Simón Rodríguez Simón Bolívar Ezequiel Zamora aquí están a caballo cabalgando desde entonces comenzó a estudiar los grandes asuntos del mundo y por primera vez les puedo decir nuestra generación escuchó un concepto que fue creado por nuestro comandante Chávez por primera vez escuchamos la necesidad de construir un mundo multipolar sin hegemonía de ningún imperio asumió la bandera de Cristo también Cristo Redentor y su látigo para latillar con su conciencia con su palabra a los mercaderes del templo que habían saqueado nuestra patria breve tiempo de vida de nuestro comandante Hugo Chávez se fue por los caminos un 26 de marzo de 1994 muchachos muchachas lo vinimos a buscar aquí cuando iba a salir en libertad producto de la gran presión popular había sido la oferta del presidente electo de entonces el doctor Rafael Caldera que en paz descanse que si ganaba las elecciones ponía en libertad a Chávez para ganar le dijeron bueno comandante Chávez sale en libertad mañana 26 de marzo 1994 tiene alguna propuesta alguna petición y el dijo me duele quitarme el uniforme pero es necesario para irme a la calle a encontrarme con el pueblo y construir este proyecto me duele quitarme el uniforme y que quiera ser comandante le preguntaron quiero quitarme el uniforme y despedirme de mi alma mater y así vino aquel 26 de marzo Cilia primera combatiente era abogado fue abogado de varios de los patriotas de entonces del comandante Chávez y estuvo aquí junto a Adán Chávez y otras compañeras y compañeros y guarda el recuerdo de ese día comandante caminó por todos los pasillos de esta plaza luego caminó por la plazoleta que une la academia de la guardia del ejército vio al cielo vino hasta el Samán hizo una oración y luego entró en su habitación de cadete y se quitó el uniforme de comandante se puso en liqui liqui y se fue a las calles a encontrarse con su pueblo no se fue a una televisora no se fue a un periódico de la burguesía no se fue a las calles a abrazarse con el pueblo se fue a correr los riesgos a escuchar y aprender de ese pueblo y allá en los monolitos lo esperamos y un pueblo entero lo abrazó él después contaba que sintió como un huracán que lo agarraba se lo llevó se lo llevó el huracán el carro que llevaban prestado alguien tenía su jeep su jeep medio parapeteado como se dice recién pintado se quedó sin puertas cuando se abrieron las puertas el pueblo se vino encima y le arrancó puertas y todo y se lo llevó en ese huracán y se fue a recorrer pueblo por pueblo a llevar el mensaje de Bolívar a despertar a los pueblos como dijera Ali Primera a tocar puertas allí nos encontramos con él pueblo por pueblo de Venezuela yo lo vi y lo viví en Barcelona con 100 personas en una plazoleta oscura en Barinas con 3000 personas perseguido por la DC en Catia en Propatria con 8000 personas pueblo por pueblo calle por calle su único medio de comunicación su voz su verdad su alma abierta al pueblo y así levantó el más poderoso movimiento social de conciencia nacional que haya conocido nuestra patria desde la independencia desde Zamora eso no lo puede entender el imperialismo estadounidense ni la oligarquía que nos ha subestimado siempre y luego nos dijo un día muchachos muchachos nos dijo oído nosotros nosotros teníamos el alma calenturienta y le decíamos comandante otra vez vamos vamos aquí están los barrios vamos y él nos dijo en 1996 ya no más violencia no nuestra patria no merece derramar una gota de sangre más por culpa de esta oligarquía se los digo como que se lo estuviera escuchando ahorita como si estuviera aquí a mi lado diciéndomelo ni una sola gota de sangre más vamos a derramar no más violencia nos dijo no vamos a buscar una ventana de esperanza y de revolución pacífica y democrática y así nos lanzamos en el 97 y dijimos proceso popular constituyente asamblea nacional constituyente para una nueva constitución y nos fuimos por los caminos ustedes eran muy jóvenes ahora le pregunté la edad a uno de los cadetes que le entregué la tableta me dijo que tenía 17 años eso fue hace 17 años ustedes nacieron en los momentos de parto en los momentos de búsqueda 1997 se desató la campaña sucia más feroz que jamás se había hecho en la historia de Venezuela contra un candidato presidencial se decía del comandante Hugo Chávez cualquier barbaridad sobre su vida se le agredía personalmente para desmoralizarlo pero el comandante Chávez nos decía vamos bien si los perros ladran es porque avanzamos como dijera el Quijote y como cual el Quijote iba por los caminos de la patria y buscamos la paz la buscamos empecinadamente la campaña sucia miles de millones de dólares y de Bolívar se invirtieron para detener el huracán bolivariano de Hugo Chávez y no pudieron muchachos no pudieron y se cumplió la palabra del comandante el 6 de diciembre de 1998 el pueblo de Venezuela hizo caso omiso de la mentira de la campaña mediática y eligió a nuestro comandante Hugo Chávez presidente de la república y comandante en jefe de la fuerza armada es historia viva es historia viva que emoción luego de haberse quitado el uniforme un 26 de marzo de 1994 luego regresar a su alma mater aquellos días de febrero 1999 y colocarse por voluntad del pueblo el uniforme de comandante en jefe de su amada fuerza armada nacional que desde ya la sentía de Bolívar volvió 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 pudo haber cantado alguien y convocó muchachos cuando ustedes tenían un año dos años convocó el 25 de abril de 1999 el primer referéndum consultivo de la historia política de Venezuela para preguntarle al pueblo si está de acuerdo con convocar una asamblea nacional constituyente para refundar la patria y el pueblo fue a votar y el 80% dijo de acuerdo aprobada la asamblea nacional constituyente y esta constitución la hizo el pueblo en miles de asambleas en caceríos en fábricas en barrios en ciudades en plazas la hizo el pueblo con sus ideas yo fui constituyente de esa asamblea nacional me tocó presidir la comisión de participación ciudadana y solo yo como presidente de la comisión de participación recibí 33 mil propuestas para la nueva constitución desde un papel sencillo de una mujer casi analfabeta proponiendo las pensiones justas y dignas que no tenían nuestros viejitos hasta un compendio completo con una constitución de una facultad de derecho de la UCB o de la universidad de Carabobo es el proceso más democrático y soberano que ha vivido nuestra patria y luego además para coronar con broche de oro el nacimiento de esta niña hermosa en 1999 convocó a referéndum consultivo para ver si el pueblo está de acuerdo o no está de acuerdo con esta constitución ¿cómo se llama eso? ¿democracia o tiranía? ¿soberanía popular o dictadura? ¿poder popular constituyente o democracia burguesa oligárquica representativa? ¿cómo se llama? respondan desde su alma cada quien en el ser individual y el ser social que son todos ustedes así que esta constitución nació de la mano de nuestro conductor y de la mente colectiva de todo un pueblo en 1999 la constitución más soberana democrática y hermosa y completa de la historia de Venezuela y me perdonan el comentario lo creo y lo siento orgulloso creo que de la historia del mundo entero soberanísima constitución esta niña que trató de ser asesinada a los dos años con el golpe de estado imperialista del 11 de abril del 2002 esta niña que acaba de cumplir 15 años y que aquí llevamos con nuestro amor así que todas estas reflexiones se nos vienen en esta hora del 6 de marzo 2015 a dos años que llegó nuestro comandante a su amada alma mater conozcamos a profundidad la historia porque la historia es fuente viva de la construcción del presente y su conocimiento es garantía de no repetir los errores del pasado y el peor de los errores del pasado es haber permitido la traición a la patria al proyecto original por eso le dije a una de las cadetas ¿sabe usted por qué el comandante Hugo Chávez logró ser un gigante de la historia de la humanidad? ¿sabe por qué? ¿cuál es la clave? creo que dos uno por su amor más grande por su patria venezolana por su amor gigante por la historia de Bolívar de Huaycaipuro de Zamora y por su lealtad absoluta al pueblo de Venezuela a la independencia nacional y a las grandes ideas que han movido la patria amor y lealtad es la orden cadetes amor a la patria de Bolívar y Chávez lealtad al proyecto revolucionario de independencia y patria socialista allí se resume si quisiéramos ser sintéticos se resume el sentimiento y el pensamiento de ese gigante que nació a su vida de líder aquí y que hace dos años vinimos a despedirlo jamás en la historia había pasado de esta academia y de la vida de nuestra fuerza armada y nuestra patria que un líder surgido del corazón mismo de sus filas fuera despedido en su alma mater por millones de hombres de mujeres de niños aquí estuvimos con nuestros hijos con nuestros nietos aquí vimos durante diez días desfilar a hombres y mujeres de todo el continente a traer el amor a llorar con nosotros a abrazarnos y a decirle hasta siempre Chávez seremos leales continuaremos tu camino y hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con la lealtad es un juramento y aprendimos de Hugo Chávez que los juramentos se hacen para cumplirse con honor con decisión saben ustedes muchachos que recientemente el imperialismo pretendió montar una conjura nuevamente contra la patria he presentado algunas pruebas algunos videos de muchos que hay pido disculpas a nuestro pueblo por ser tan insistente con este tema pero es que hay que formar conciencia si nosotros queremos defender el derecho a la paz de nuestro país lo he dicho una y mil veces y lo creo nuestra gran victoria contra la amenaza imperialista y la amenaza oligárquica golpista nuestra victoria es la paz es la estabilidad es la democracia son los derechos del pueblo esa es nuestra victoria recientemente recientemente presenté una proclama golpista dictada desde Nueva York allí se hacía graves amenazas a todo el país a la fuerza armada graves amenazas al pueblo organizado graves amenazas a la misión cubana que lo que hace es darle amor salud a nuestro pueblo más humilde más allá de eso leí un documento que ustedes deben conocer que era el plan de medidas de la junta golpista para los primeros 100 días y una de las cosas que por lo menos a mí me indignó más me llenó de indignación fue que la decisión número 6 de esa junta pretendida de gobierno fuera de esta constitución le quitaba el nombre el carácter y el concepto de bolivariana nuestra fuerza armada odian a bolívar ya se lo quitaron a la república o pretendieron quitárselo el 11 de abril del 2002 y en el decreto dijeron se elimina la palabra bolivariana de la república y volverá a llamarse república de venezuela odian a bolívar ustedes odian a bolívar ustedes permitirían dócilmente que le quiten el carácter de fuerza armada bolivariana a nuestra orgullosa y amada fuerza armada conversa conversa en ese tema son dos modelos el modelo de la patria independiente digna orgullosa de bolívar y el modelo entreguista pitiyanqui de rodillas de washington y la vieja doctrina de monroe una batalla de dos siglos y luego eliminaban por decreto la milicia nacional bolivariana no entienden ni entenderán que la revolución militar que se ha producido en venezuela llegó para quedarse para siempre es una revolución profunda en la estructura en el pensamiento en el concepto en la doctrina y en el espíritu de la fuerza armada de venezuela de la fuerza armada bolivariana díganlo con orgullo cuando hablen de la fuerza armada digan fuerza armada nacional bolivariana díganlo con orgullo cuando digan ejército nacional bolivariano aviación militar bolivariana armada bolivariana guardia nacional y milicia nacional de la república bolivariana de venezuela siéntanse orgullosos de ser venezolanos venezolanas bolivarianos y nuestros hermanos cadetes que vienen invitados como hermanos en nuestras escuelas siéntanse orgullosos y orgullosas de ser hijos de bolívar de sandino de san martín de alfaro de manuelita sainz siéntanse orgullosos de ser hijos de tu sanlubertud de alexander petión siéntanse orgullosos de ser hijos e hijas de los libertadores de todo un continente bueno muchachos muchachas salen ustedes a una jornada de formación y preparación en el nuevo concepto militar de nuestra patria el concepto militar que se ha construido en Venezuela es motivo de admiración por su carácter científico por su carácter vital histórico es digno de estudio porque cada palabra del concepto estratégico militar cada definición doctrinaria ha sido hecho con mano y mente venezolana en español latinoamericano ha surgido de la inspiración de los grandes de la historia de la resistencia indígena de bolívar de francisco de miranda de zamora de sucre de ahí viene la inspiración de nuestra doctrina de nuestro concepto estratégico nuestros documentos militares y nuestros planes no son traducción del inglés de los documentos del ejército de Estados Unidos no y más nunca va a ser así sintamos el orgullo de que todo nuestro pensamiento militar lo refundó lo revolucionó Hugo Chávez Frías comandante supremo con el apoyo de esta generación de líderes y jefes militares de todos estos años ustedes van al PAO ahora y dentro de unas semanas irán allí la profundidad del pueblo donde están los milicianos a dormir en la casa de la señora Juana de Barlobendo o del señor Pedro de la calle 8 del Valle o en los barrios de Maracaibo a conocer cómo es la estrategia de guerra de todo el pueblo si quieres la paz prepárate para la paz para tener fuerza que te respeten en este mundo de hoy no respetan al débil al cobarde al entregado al vendido al traidor no este mundo de hoy respetan al fuerte al que está unido al que está claro al que va para adelante al que no tiene miedo al que se llena de coraje al que se dice bolivariano ese es el ser esa es la fuerza que es respetada hagámonos respetar hagamos respetar a la fuerza armada nacional bolivariana hagamos respetar en el espíritu del cadete el honor militar que se ha construido en estos años de patria aquí está un pequeño obsequio que preparé con la colaboración del general en jefe y del alto mando militar es una tableta que ya está en manos de ustedes o van a pasar a recoger consérvenla muchachos es un instrumento tecnológico de comunicación y de estudio es el nuevo tiempo la revolución militar tecnológica ¿para qué? para formarse mejor para estudiar para llevar sus apuntes aquí les estoy obsequiando varios libros recomendados de la biblioteca del comandante Hugo Chávez el primero de todos ellos 100 años de soledad de Gabriel García Márquez la carta de Jamaica de nuestro libertador Simón Bolívar que cumple 200 años este año el discurso del congreso de angostura del 15 de febrero de 1819 del libertador aquí llevan también la constitución de la república de la república de la república bolivariana de Venezuela para estudiarla a profundidad aquí llevan también el libro de política de Aristóteles para conocer las ideas del estado aquí llevan el diario de Bucaramanga de nuestro libertador el arte el arte de la guerra de Sun Tzu el libro azul escrito de puña y letra por el capitán Hugo Chávez sobre la historia de la patria y llevan otros importantes documentos las lanzas coloradas el plan de la patria las venas abiertas de América Latina un brazalete tricolor escrito por el cadete Chávez sobre la historia de la bandera de Venezuela aquí les dejo entonces cadetes cadetas este obsequio que sé que va a ser utilizado correctamente va a ser cuidado y además va a ayudar para la formación histórica moral intelectual y para construir líderes militares cultos con una gran cultura que tengan una gran conciencia del papel que les toca jugar en la historia muchachos le pido a Dios en esta plaza sagrada ya viendo en el fondo la llamarada brillante que nos recuerda a nuestro comandante Hugo Chávez allá donde lo fuimos a despedir hace dos años le pido a Dios todas las bendiciones para cada uno de los cadetes para cada uno de los cadetes jefes militares que acompañan a estos muchachos y a estas muchachas cuiden a estos cadetes exíjanle en lo máximo y siempre plantense forjar en su espíritu la perfección la perfección del alma de la honestidad de la disciplina y del compromiso de amor y lealtad por la patria los felicito muchachos vaya entonces a la batalla del entrenamiento y siempre estén pendientes siempre estén pendientes ante el llamado del clarín de la patria para defender al pueblo para defender la paz y para defender la constitución los felicito muchachos adelante Chávez vive la patria sigue digamos el recuerdo de nuestro comandante Hugo Chávez su consigna de batalla y de amor independencia y patria socialista ¡Viva la patria socialista! Buenas noches a todos Buenas noches a todas Muchas gracias ¡Alicre! ¡Chu! Y así concluye este acto con motivo del encendido de la cruz del regimiento de ingeniero general de brigada Agustín Codazzi en el marco de la conmemoración del segundo aniversario de la siembra del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez Chávez siempre Chávez en nuestros corazones siempre vivirás Bien, han sido entonces las palabras del presidente de la república Nicolás Maduro Moros desde aquí desde la Plaza Roja de la Academia Militar de Venezuela donde destacó que Hugo Chávez siempre fue el cadete de allá de los años 70 preocupado por la formación de Bolívar de Zamora y también en todos los ideales de lucha y de libertad no solamente de Venezuela sino también de toda América Latina destacó que la misión de la UNASUR que se encuentra en Venezuela está justamente para garantizar la estabilidad política en Venezuela y por supuesto destacó que hoy después de dos siglos la batalla entre James Monroe y Simón Bolívar continúa precisamente como parte de los esfuerzos que se hacen desde esta parte del mundo para consolidar un avatar lo suficientemente sólido para combatir al imperialismo donde quiera que esté es la información que nosotros tenemos hasta los momentos desde aquí desde la Academia Militar les recordamos que el presidente de la república Nicolás Maduro Moros hizo un recorrido por el salón Simón Bolívar en el que observó todos y cada uno de los atuendos militares que usaba el comandante supremo Hugo Chávez Frías que convirtió aquí a la Academia Militar de Venezuela en su alma mater en el espacio donde forjaría su carácter en el espacio donde además contribuyó con su formación y que lo llevó posteriormente a ser protagonista principal de los sucesos del 4 de febrero de 1992 en palabras de Cristina Fernández la presidenta de Argentina Hugo Chávez logró revertir la imagen que se tenían de los militares suramericanos a quienes solo se percibía como hombres capaces de dar golpes de Estado y además de atentar contra la institucionalidad de cada uno de sus pueblos utilizando precisamente la fuerza militar como los casos de vida bien agradecemos a nuestro compañero Jesús Manzanar de honores que le rendía el presidente de la república Nicolás Maduro el comandante eterno Hugo Chávez desde la Academia Militar del Fuerte Tuna aquí en Caracas a propósito de conmemorarse el día de ayer dos años de la siembra del gigante del comandante eterno